El día sábado por la noche se presentó Michael Bublé, estuvo en la ciudad en una velada sumamente romántica, por ahí tenemos las imágenes. Michael Bublé, pues con más de 20 músicos, estuvo en el escenario, interpretó temas de su más reciente material de estudio como Feeling Good, Love, I Haven't Meet You Yet, o Home, con los que ha conquistado con este gran talentazo y esta gran voz, porque además, pues él es compositor, ¿no? Se vivió una gran velada y pues agradezco o agradecemos a FM Producciones que nos hace llegar este material y por supuesto, toda la información.